Cuántas noches Me aburro a morir Cuánto buen amigo Ser amigo De pronto sin ti Cuántas veces No quiero dormir Esperando una historia genial Pero nunca toca La noche loca sin ti Separados como tantos Separados porque sí Separados porque hay algo que va a dar Separados por el frío Separados al final Es así Es lo normal Cuántas veces me siento fatal Por hablar lo que tengo que hablar Por callar tu nombre En la sombra con la luz Cuántas veces tu nombre escribí Cuántas veces tu nombre borré Y te tengo a mano Y no te llamo nunca Separados como tantos Separados porque sí Separados porque hay algo que va a dar Separados por el frío Separados al final Es así Es así Es lo normal Es así Separados como tantos Separados porque sí Separados por el frío Separados por el frío Separados al final Es así Es lo normal Separados por el frío